Wanchak Emprende. Te ayudamos a reactivar tu negocio e implementar los lineamientos de bioseguridad. Nuestros facilitadores de la Municipalidad de Wanchak te orientarán y asesorarán para garantizar el correcto procedimiento para la apertura de tu negocio. Tu colaboración es muy importante en esta reactivación económica. Wanchak, capital humano que construye.